Ahora nos vamos con Kelly Mazariego que nos tiene información que ha surgido esta mañana en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Monseñor Oscar Ardulfo Romero. Kelly, buenas tardes, adelante. Así es, se trata de la inauguración de una moderna terminal de pasajeros cuya inversión asciende a 3.8 millones de dólares. Esta obra tiene un solo nombre, un solo destino. Los pasajeros, los concesionarios, las aerolíneas, porque un aeropuerto es un activo estratégico de una nación. Es una antesala para cualquier destino. Somos la puerta al mundo. Y nos sentimos satisfechos al poder entregar esta mañana varias obras de modernización de este importante aeropuerto. Ahora la terminal de pasajeros ya no es la misma. ¿En qué consiste esta obra? A continuación se lo detallamos. Ampliar el área de check-in para una mayor comodidad al salir del país. El forrar de ACM las columnas en las áreas públicas, salas de espera y facilidades migratorias que son más de 4.900 metros cuadrados de forro de ACM en columnas. El transformar el piso de alto tráfico para las áreas de chequeo de pasajeros, lobby público, primero y segundo nivel, migración de aduanas llegadas y salas de espera. A este evento ha asistido también el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien de forma escueta se ha referido a otros temas, como el supuesto sobresueldo que habría recibido el exfiscal Luis Martínez. No vamos a entrar en ese campo de estar respondiendo a una persona o a un grupo de personas. En cualquier parte del mundo, todo gobierno tiene unos fondos especiales y lo importante es utilizarlos adecuadamente para las cosas que se deben de utilizar. Si hay alguien dentro de un órgano del Estado que tiene interés o que tiene información o que quiere generar un proceso sobre determinados temas, pues tiene que buscar las instancias correspondientes. Con esta información que se genera en el Aeropuerto Internacional, Monseñor Oscar Ardulco Romero, en el Departamento de La Paz, regreso la señal al estudio. Más detalles, 8 en punto, siempre por Canal 6. Los esperamos. Buenas tardes. Buenas tardes.